Buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Witcher 3. Continuando la historia de Bruton Wine, haremos la misión principal, la toma del castillo. Avisa a Damien cuando estés preparado para tomar el castillo. Retomaremos el hilo de la historia principal después de mucho tiempo. Creo que casi son dos años que llevo sin grabar este hilo de historia porque me lié con el Good of War, luego me lié con el Red Dead y sí que he retomado ahora porque había que terminarlo ya y dejarlo un poco... He subido de nivel, he mejorado armadura, haré un vídeo que tengo, bueno, subiré, lo tengo hecho ya, de cómo encantar el armadura, pero eso ya lo podíamos hacer con la expansión de Hearth of Stone. Solo que ahora sí que me he gastado bastante dinero en prepararme bien para lo que es el final del juego que nos requiere que estemos ya bastante fuertes con todo. Aquí tenemos el cuadro de habilidades, ¿vale? Estas dos las he desbloqueado en las del centro, que son con este ramal de habilidades que nos venían nuevos con la expansión de Bruton Wine. Podríamos subir las torres que nos daban un punto para poder subir, gastarlos aquí o gastarlos con el cuadro que teníamos ya de serie. Solo que aquí nos ofrecen la posibilidad de meter cuatro ranuritas más, ya lo sabíais esto, que lo expliqué en vídeos anteriores, hace mucho tiempo que ya toma el hilo y nos quedan estas dos. Que bueno, cuesta mucho subir de nivel, pero poco a poco, ahora con estas misiones, nos van a dar una buena inyección de experiencia. Vamos a ver dentro qué es lo que tenemos que hacer y hablar con... vale, con este. Vamos a saltar el castillo, o sea que la misión tiene pinta de ser bastante movidita. ¿Tenemos un plan? Venga, dímelo. Que yo he venido preparado para lo que sea y tú me explicas, a ver. Para encontrar a su hija de su hija de su hija illustriosa y capturar a los hombres, quien se abrió el vampiro. Duntine es un complejo modesto. Algunos viejos edificios, una granja alrededor de ellos. En el centro de la enclazada se encuentra un puente impuesto, restaurado no tiempo pasado por el líder del castillo, Roderick. Quiero decir, a la enclazada aquí, a través de la enclazada, luego asegurarnos el área en frente de la enclazada por la enclazada. ¿Cuántos hombres defienden en tiempo, sabes? Roderick mantiene un equipo de knights para defensa. No hay un ejército, pero podrían numerar varias veces. También, Roderick recién tomó una banda de mercenarios extranjeros. De ellos sabemos muy poco. Bueno, parece fácil, a ver. Sin que nos vean y que nos sufra daños. Luego ellos entretendrán lo que es la parte de delante con toda la... Yo hubiera preferido ir a ver el salseo. Y varias docenas de enemigos hubiera estado bien, ¿no? Como pelea, a ver qué pasa. Misión, qué buena. Poco después nos hemos adelantado. Hemos ido a rodear la parte trasera del castillo. Ahí en plan sigilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, nosotros seguimos yendo por la parte de atrás. No hace falta que nos pongamos la magia de... Espera, a ver. Si tenemos la espada de... Hemos prendido fuego al primer toque. Ha sido muy bueno. Vale. Eso va bien. Ostras, cuidado. Vale, vale, vale. No sé si le estamos dando. Pero bueno, lo que son las bombas sí que ha hecho bastante efecto. Fijaos cómo van cayendo. Estos en este nivel nos supondrían un buen atasco aquí. Si no estamos preparados con... Vamos. ¿Qué podríamos hacer? Esta misma, a ver. Vamos. Ahora. Estos del escudo son un poco problemáticos. Hay que buscarles la espalda, eh. Ahora, bien. No nos ha dado, no nos ha dado. Pero bueno, ahí estamos. Tranquilo que no te escaparás. Antes de que llegue el otro, este tiene que caer. Ahí está. ¿Qué te crees? Que no te había visto que ibas por detrás, eh. Roderick... Ah, este es el jefazo, ¿no? Bien, bien. Pues habrá que disfrutarlo con calma. Un contraataque de estos. Ostras, madre mía. Ahí está. Ah, te vamos a hacer un poco... El tonto. Bueno, bueno, bueno. Y ahí está. Qué manera más tonta de morir. Ahora, te lo mereces. ¿Dónde tienes? Buscamos a una rehen. Sí, ¿dónde están? No, sí, la rehen, sobre todo. ¿Dónde está el hóstico? La mujer. ¿Qué? 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 ¿Qué te decís? ¿Eh? No, nada. No sé nada sobre el hóstico. Debe... Debe ser el papel de mis... ...pueses. Bueno, sí, ya. Había que seleccionar a las dos. ¿Dónde están? En el cajón. Preto para el escape. ¿Hay alguien con ellos? ¿Una mujer llamada Sianna? Se lo está alargando todo sin oponer resistencia. ¿Está el tío ahí arrepintiéndose de todo? Lo dejamos vivo, ¿no? ¿O qué? Te ayudaré. No es mi problema. Bueno. Voy a ayudarte solo para ver qué podemos conseguir. La verdad que si te han tomado el pelo... Es que tú solito estarás liado, pero bueno. A ver qué podemos hacer. Vale, derrota a los guardias y accede a la fortaleza de Duntime. Eh... 400 puntas... Vamos a subir bien de experiencia ahí con esta misión. La verdad que es lo que estaba buscando. Vale. Ya lo leí. Luego tengo que hacer un repaso de todos los libros. Espera. Vamos a saquear un poco por aquí antes de irnos. A ver qué hay. Vale. Pues pasando esta puerta... Tiene que ser... Está en la puerta. No sé si todo este jaleo es entre ellos. Si podemos pasar desapercibidos. ¿O qué está sucediendo aquí abajo? Ah, son todos en contra. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero de dónde ha salido este gigante, tío. ¿Quién es? Es que no le veo el nombre. No me da tiempo. Hostia, aquí ya está. ¿Por qué? Ostras, si nos lo hubiéramos cargado, la primera hubiera sido muy bueno. Pero es que es enorme el tío este, eh. Madre mía. Che, che, che. Mira lo que nos queda de vida. ¡Viva! Vamos a terminar un poco con los que nos van a molestar. Que van a ser los de las ballestas y arcos, siempre lo digo. Primero, quitarnos un poco a esta gente. Y ahora... ¡Oh! Bueno, aquí están los dos. Que son los... Como los protos. A ver si le puedo... ¡Cael! ¡Cael ha caído de un espadazo en todo el pecho! Bien. Vale. Como lo tenemos cancelado, le podemos dar a gusto. Pero fijaos la cantidad de vida que tiene el tío. Me parece que se ha quedado solo. Tengo la runa de aturbir. La de quemar en la espada también está bastante bien. Porque de cuando en cuando podemos activar una buena ventaja. Hostia, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Me gusta, eh. Pues no me pierdas de vista porque mira qué pasa. Vamos a saquear tinte naranja para armaduras. El desgraciado estaba sin... Pero... ¿En serio? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Se ha puesto esto muy, muy brutal. Vale, vale, vale. Esto está... Está... Está muy gordo el tema, eh. A ver qué tenemos que hacer. Derrota a los guardias y accede... Pero es que estos... Qué pasada llevar a estos dos de ayudante. Madre, vampiros superiores. Son nuestros amigos, por cierto. Hostia. ¿A quién atacan? Buah. No quiero girar la cámara por no perderme lo que están haciendo. Esta gente es increíble. Mira, mira, mira qué está pasando aquí. ¡Ostras! 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 Buah, me he quedado con la boca abierta, de verdad. Madre mía. No esperaba ver a los dos aquí. Pensábamos que pudiéramos usar nuestra ayuda. So, Witcher. No hay tiempo para explicar. ¿Dónde es Reda? Espera que responda a muchas preguntas dentro. ¡Vamos, entonces! Estras que me hicieron más intensa, eh. Pero la verdad que puede pasar de malo llevando a estos dos al lado. ¡Ere, senators! ¿Tienen... ¿Tienen disimidos? Si que cada uno de ellos. Usted sabe de falta. No le dejar abandonan a ellos. No, solo esperando a tu venir. No, no, no sé dónde mitäίο estar. Se ha tratado de matar a ti, perdóname, te he fallado. Eh, pues, pues, ¿por qué no confiesas? Porque estabas aquí en plan de Saravip, ¿eh? Mentiste, lo utilizaste. Sí, vamos a la primera, tal cual. Uh, espero que no se vuelva loco el vampiro. ¿El secuestro fue una farsa, si ya no hay rehena? Son la misma persona. Eh, este. No, no te enfades porque... Espero que no se enfade mucho y seguro va malo y me toque ir a por él porque la líe, pero... Ostras, me arrepiento un poco de la decisión porque hubiera tenido que confesar a ella en vez de acusarla yo así o qué? Eh... Uh, 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 ¿qué va a pasar ahora? Nos ha ido muy, muy cabreado. Espero que no sea con consecuencias de que se le vaya la pelota, pero... Esta historia está dura ahora, ¿eh? ¿He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it. Make good on his threat. I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Detlaf like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Eh... Uff, esto no me lo esperaba. Hombre, pues sí que tendría que ir. Sí que era de esperar lo de la conciencia. Vamos a ver qué nos explica de eso. Hombre, sí, la verdad. Bueno, realmente parece la mejor opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, si te lo contara Sin palabras Y no la perdáis de vista Aquí está viendo un marrón Con un tema de este Debería responder por ser un me... Ostras Vaya, pues aquí se nos ha quedado Roderick no tenía conocimiento de chantaje Debería responder por ser un memo De todas formas, vamos, como le hemos perdonado antes un poco A lo mejor sí que nos desbloquean o tiene algún tipo de misión o algún tipo de actividad Yo siempre apuesto por eso Antes de que ahorquen el memo Vale, le daremos una oportunidad Mira, si es que quiere perdonarlo ya también A ver Pues es lo que hay Te lo comes con patatas Díselo, díselo Joder, ya que se ha puesto a decir las verdades Es porque no se lo ha contado Debería conocerlo en un momento Debería destruir Boclaire ¿Era no nos asustará? Sua gracia, tenemos tres días para traerle a Ciana Bueno, subimos a nivel 50 Un nivel entero, eh Esta misión casi nos ha dado ¿Qué es lo que nos asustará?